Obviamente estos programas que son vistos por mucha gente en nuestro país ayudan a promocionar el destino Iguazú y para que la gente pueda ver de que Cataratas está esperando el turismo. Bueno, ¿está preparado Cataratas para recibir al turismo nacional? En cuanto a protocolos, ¿qué cantidad de personas hoy pueden visitarlo y los protocolos que estarían preparando para cuántas personas serían? Bueno, hoy todavía continúa este programa de 500 personas sábados y 500 personas los domingos para misioneros iguazuenses y estamos ya con los protocolos aprobándolos en salud pública de la provincia para reabrir Cataratas al público en general y esto va a tener un techo de 4.000, no va a tener piso, es decir, va a arrancar con la gente que quiera venir a Cataratas y que pueda sacar su entrada online y el tope es 4.000 personas, así que bueno, esperemos que realmente tengamos visita. ¿Y la apertura va a ser de lunes a lunes? Va a ser de lunes a lunes y si bien se va a arrancar viernes, sábados y domingo vamos a ir agregando días de acuerdo a la demanda. ¿Y esto está previsto para cuándo su autorización? Y eso yo creo que ya la semana que viene o la otra va a estar listo así que vamos a estar supeditado a que la empresa esté con todo ya listo y los otros concesionarios porque el parque va a abrir no solamente digamos la visita a las pasarelas de Cataratas sino que ya se van a sumar también los otros concesionarios la aventura náutica, la parte gastronómica va a ser una apertura casi completa de Cataratas. ¿Y hoy se hace el circuito superior? ¿Se va a permitir recorrer los otros? ¿Inferior y Garganta del Diablo también? Sí, vamos a tener todo habilitado y si bien en este momento el Paseo Inferior está por ser estudio de un equipo de geólogos que van a venir del CEGEMAR de Buenos Aires porque ha habido unos derrumbes, no va a estar abierto en un principio hasta tanto se hagan las evaluaciones pero ya se va a habilitar Garganta del Diablo así que va a estar el superior y Garganta.